hola cómo están estamos en un vídeo de una partida de un móvil entonces vamos a comenzar sin dejarnos con rodeos la partida al principio bien 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 mi mamá está preguntando algo bien 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 voy a borrarla para eliminar esta señal y pues vamos a venir para acá no me creen nada, pero un día yo vení así salté así y me pude ir para allá, para arriba no sé, no me pregunté cómo, pero por alguna razón lo hice no soy hacker, ni quiero ser hacker yo no me quiero meter en esos líos yo respeto, creo que me cajé, cajéen pero pues, más vale no te hagan nada pues, aquí estamos voy a buscar un carro, a ver dónde hay un carro porque hay muchos carros pero entonces tengo que buscar un carro y por lo tanto tengo que buscar un carro porque me voy a buscar mucho los carros y por lo tanto yo tengo que buscar un carro me mande me mande mensajes 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 Y ya no me sirve nada lo que tiene, vamos a matar a este otro que está acá. Me maté y llevamos dos eliminaciones. Si mi hermano dijo hace eliminado, no que otros lo eliminaron. Así que pues, no me digan lo que dije, no me lo remarquere, así no lo voy a juntar porque ya se ve. Voy a intentar buscar un carro. Escuchen, aquí dispararon algo, alguien disparó. Yo disparo a veces para que ahora las personas se alentarlas. Así que pues, no sé, pues qué va a pasar. Que pase esto, que pase lo otro, que pase lo otro, que pase esto. Bueno, así que seguimos haciendo esta cosa. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Voy a seguir. Vamos a seguir. Venga. Venga, vamos a seguir. ¡Venga! Venga, vamos a seguir. ahorita dar un sartén yo voy a pararme para respirar y 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